Siete de la mañana, 21 minutos, hoy terminamos nuestra categoría de sostenibilidad ambiental. El titán de hoy es Hamid Martínez, un hombre que lleva cinco años trabajando en la recuperación del río Fucha, una de las fuentes de agua más contaminadas en la capital del país. Su labor consiste en invitar a la comunidad a jornadas de limpieza, de arborización en torno a la cuenca hídrica. Este titán quiere que los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital del país, encuentren el río un paraíso. Esta historia de recuperación del río Fucha comienza ya hace prácticamente unos cinco años. Yo siempre vivo en la localidad Cuarta San Cristóbal, en el barrio San Cristóbal Sur, y comencé a caminar el río solo. Ya después de un tiempo de caminarlo, de analizarlo, de ver qué era lo que le estaba pasando, pues comienzo solito, un día arranqué a recoger basura. Me comprometí con el río como parte de curación y sanación de mi vida y como parte de mi labor social para mostrar de que cualquier persona del común puede ayudar realmente de una manera desinteresada. Yo soy Hamid Martínez y quiero salvar el Fucha, porque quiero nadar en el Fucha, quiero pescar en el Fucha y quiero vivir una vida feliz en el Fucha. La travesía Fucha, la importancia real es empezar a reconocer el territorio en el que vivimos. Somos uno con la madre tierra. Desde un principio yo conocí el río con mis padres, en la parte alta, vi que era un ambiente sano y agradable. Ya como lo podemos ver en la parte ya de abajo, ya no es un río, ya es un canal. Y pues básicamente es eso lo que queremos salvar. Poderles mostrar que su río arriba que es limpio, aquí abajo es un asco. Y esos contrastes hacen que la gente empiece a cambiar su chip de voy a contaminar, no, ahora algo está pasando porque yo no sabía que esto pasaba, pero ahora puedo cambiar mi vida. Ha logrado movilizar comunidad. Nos está demostrando cómo con acciones relativamente sencillas, pero caracterizadas por un gran amor por la vida, se pueden hacer. El río lo limpio, comienza la parte de recolección de residuos sólidos y también hago la parte de renaturalización. Este es el jardinico urbano que antiguamente era un lugar lleno de basura, lleno de atraco, lleno de ladrones, lleno de odio por el territorio. Con el tiempo lo que hemos hecho es limpiarle la basura, ponerle planticas, ponerle árboles nativos, revegetalizar y renaturalizar con la comunidad desde niños hasta ancianos. El que quiera sembrar una planta, hágale, no lo piense dos veces. El solo hecho de hacer esa campaña o ese trabajo hace que motive a muchas otras personas de la ciudad. Entonces qué bonito tener una ciudad ecosostenible, ecourbana, ecoamable, ecoreal. ¿Por qué tengo que irme a nadar al Magdalena si el fucha va a estar limpio?